reflexionando la palabra de dios con el misionero redentorista padre josé rachet hereda desde guayama puerto rico para el mundo entero si no lo has hecho te invitamos a suscribirte a nuestro canal ante tu altar venimos señor para celebrar el misterio de redención para celebrar el misterio de redención para celebrar el misterio de redención cantando con alegría unidos a caminar de la mano de maría hoy llegamos a tu altar somos la sablea santa que se congelaste a ti y el odio amor y esperanza para la que compartir ante tu altar venimos señor para celebrar el misterio de redención para celebrar el misterio de redención un saludo muy cordial para todos ustedes en jesús y maría como siempre estamos muy agradecidos a todos los feligreses y suscriptores en guayama puerto rico en otras partes de puerto rico y otros países gracias por darnos de su valioso tiempo para reflexionar con ustedes la palabra de dios y compartir nuestras publicaciones semanales gracias por este privilegio que nos concede les habla el padre josé jorge rachet herrera misionero redentorista sirviendo desde la parroquia san antonio de padua en guayama puerto rico publicamos nuestra reflexión por la gracia de dios cada domingo con esperanza de llevar a todos el mensaje de nuestro santísimo redentor como siempre muchísimas gracias por su gentileza en permitirnos llegar a la santidad de sus hogares para que meditemos juntos la palabra de dios en esta fiesta de la sagrada familia del ciclo b del evangelio según san lucas capítulos 22 al cuarín en este momento vamos a invocar al espíritu santo sobre este servidor y sobre todos los oyentes de esta reflexión invoquemos al señor antes de leer su palabra jesús maestro jesús maestro donde están dos o tres reunidos en mi nombre allí estoy yo con ellos quédate con este servidor y con los que nos escuchan por las redes sociales que estamos reunidos en este día para meditar y comulgar y comulgar con tu palabra tú eres el maestro y la verdad ilumínanos para que comprendamos mejor las sagradas escrituras tú eres la guía y el camino haz que seamos dóciles en tu seguimiento tú eres la vida haz que nuestros corazones sean la buena tierra donde la semilla de tu palabra produzca frutos abundantes de santidad y apostolado jesús maestro camino verdad y vida ten piedad de nosotros envía tu espíritu santo sobre este servidor tuyo y sobre todos los que nos escuchan para cumplir siempre tu voluntad en nuestras vidas amén del santo evangelio según san lucas transcurrido el tiempo de la purificación de maría según la ley de moisés ella y jose llevaron al niño a jerusalén para presentarlo al señor de acuerdo con lo escrito en la ley todo primogénito varón será consagrado al señor y también para ofrecer como dice la ley un par de tórtolas o dos pichones vivía en jerusalén un hombre llamado simeón varón justo y temeroso de dios que aguardaba el consuelo de israel en él moraba el espíritu santo el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al mesías del señor movido por el espíritu fue al templo y cuando jose y maría entraban con el niño jesús para cumplir con lo prescrito por la ley simeón lo tomó en brazos y bendijo a dios diciendo señor ya puedes dejar morir en paz a tu siervo según lo que me habías prometido porque mis ojos han visto a tu salvador al que has preparado para bien de todos los pueblos luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel el padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras simeón los bendijo y a maría la madre de jesús le anunció este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en israel como signo que provocará contradicción para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones y a ti una espada te atravesará el alma había también una profetisa Ana hija de Fanuel de la tribu de Acer era una mujer muy anciana de joven había vivido siete años casada y ya tenía ochenta y cuatro años de edad no se apartaba del templo ni de día ni de noche sirviendo a dios con ayunos y oraciones Ana se acercó en aquel momento dando gracias a dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de israel y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del señor se volvieron a galilea a su ciudad de nazaret el niño iba creciendo y fortaleciéndose se llenaba de sabiduría y la gracia de dios estaba con él palabra del señor gloria a ti señor jesús la fiesta de la sagrada familia la cual se celebra el domingo después de navidad o el 30 de diciembre es un día en que la iglesia de una manera muy especial dedica a esta institución que es la célula principal de la sociedad nos presenta a jose maría y jesús como ejemplos de cómo vivir en familia es importante recordar que el matrimonio es una comunidad de amor indisoluble es decir que no se puede disolver es permanente en la iglesia no hay divorcio es hasta la muerte nos recuerda jesús que no le es permitido al hombre separar lo que dios ha unido evangelio según san mateo capítulo 19 versículos 4 al 6 a veces se da el caso desgraciadamente que la pareja no vive ese compromiso que hicieron ante el altar con cristo como testigo el hogar se convierte en un infierno el matrimonio deja de ser un reflejo del amor que le tiene cristo a su iglesia y se sacrificó por ella como leemos en la carta a los efesios capítulo 5 versículo 25 y entonces la pareja decide no seguir junta esa no es la mente de la iglesia y de jesús pero a veces se da para la tranquilidad física espiritual y emocional de las personas envueltas los esposos y los hijos la pena es que tantas veces la pareja no busca ayuda a tiempo para resolver la situación y llega el momento que sencillamente ya no pueden vivir juntos el matrimonio es una comunidad de amor que está ordenada a la vida hay una relación muy íntima y bonita entre el amor conyugal y la transmisión de la vida cuando se concibe una vida nueva los esposos se convierten en socios con dios la pareja pone la parte material de esa criatura y en el momento de la concepción dios crea esa alma inmortal dios no tiene un banco de almas sino que en ese momento la crea es por eso por lo que somos únicos y repetibles que belleza los esposos son socios con dios así que los padres son cooperadores en la obra creadora de dios por eso los padres tienen el derecho y la obligación de educar a sus hijos pero primero los padres tienen que estar claros en sus principios morales éticos religiosos humanos para poder inculcarlos a sus hijos la educación de los hijos es un deber y un derecho primario insubstituible e inalienable es primario porque es el principal es insubstituible porque nadie puede tomar el lugar de los padres ni la escuela ni la parroquia ni la catequesis es inalienable porque no se le puede entregar a otros nosotros entonces tenemos la obligación y el derecho de transmitir la vida y defenderla siempre hoy en día muchas personas abusan de esas vidas inocentes e indefensas en el diente de la madre nosotros tenemos la obligación de defender la vida la concebida aunque no nacida aunque la sociedad y las leyes de un país digan que se puede para la iglesia el abortar directamente una vida humana es un pecado muy serio también lo es para Dios pues un mandamiento el quinto nos dice no matarás tenemos que respetar la vida en todas sus manifestaciones pero que triste es abusar de una vida inocente indefensa por eso igualmente que triste es la trata humana especialmente de niños donde son usados como objetos de lucro las quejas entre naciones donde siempre sufren personas que no tuvieron nada que ver con las decisiones de los líderes de esas naciones la Virgen María era una joven soltera que salió encinta y si María hubiera abortado a Jesús que tragedia para la humanidad en Nazaret se vio un amor sincero entre los esposos un amor que se entrega en palabras y hechos es una familia donde reina el diálogo el respeto la consideración los unos por los otros la obediencia y amor del hijo a sus padres el amor entre los esposos y el amor de los padres al hijo ya antes de nacer Jesús ese matrimonio había pasado por una tremenda prueba María está encinta y José sabe que esa criatura no era suya Mateo 1 versículo 18 al 25 José y María ambos le piden al Señor que los ilumine para cumplir con su voluntad aquí tenemos una tremenda lección para nosotros en momentos de crisis en la familia y siempre tener presente a Dios como el centro de su vida y el Señor nos ayuda a encontrar la solución al igual que con la familia de Nazaret con nuestras familias cuando se superan pruebas con la ayuda de Dios la familia crece en el amor que se tiene al igual que José y María cuando estén en sus hogares y pasen por momentos difíciles es importante necesario e indispensable el recurso a la oración para serenarse para echar a un lado las sombras y las dudas y estar dispuestos al diálogo recuerden que los esposos tienen que ser ante todo buenos amigos que se aceptan se respetan se aman son considerados el uno con el otro por otra parte la oración en familia no debe limitarse solamente en tiempos de crisis sino que la oración en familia debe ser permanente diaria que Jesús ocupe un lugar de importancia en esa relación han encontrado que a las familias que oran como familia se les hace más fácil enfrentar situaciones difíciles que surgen en el diario vivir fíjense la unión que existe entre José y María era José a quien le tocaba ir a Belén para inscribirse para el censo pero María no lo deja ir solo aunque estaba en cinta y para dar a luz ella va con su esposo porque su lugar está con su esposo para acompañarlo en todo momento para apoyarlo evangelio según San Lucas capítulo 2 versículos 1 al 7 cuando tienen que huir a Egipto de nuevo los dos van con el niño Mateo 2 versículos 13 al 15 no fue que José mandara a María con Jesús para después él unirse a ellos un ejemplo para nosotros de la importancia de la unión familiar yo quisiera en este momento antes de terminar compartir con ustedes una oración por la familia escrita por la madre Teresa de Calcuta les invito en sus hogares a unirse a esta oración Padre Celestial nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret ayúdanos Padre Amado a hacer de nuestra familia otro Nazaret donde reine amor la paz y la alegría que sea profundamente contemplativa intensamente eucarística y vibrante con alegría ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia en los momentos de gozo y de dolor enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia especialmente en los momentos de angustia haz que el corazón de Jesús de Eucaristía haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa haz que nos amemos más y más unos a otros cada día como Dios nos ama a cada uno de nosotros y a perdonarnos mutuamente nuestras faltas como tú perdonas nuestros pecados ayúdanos oh Padre amado a recibir todo lo que nos das y a dar todo lo que quieres recibir con una gran sonrisa inmaculado corazón de María causa de nuestra alegría ruega por nosotros santos ángeles de la guarda permanezcan a nuestro lado guíennos y protejanos amén Dios les bendiga quisiera en este momento invitarles a ustedes en sus hogares sacar unos momentos pidamos a nuestra madre del perpetuo socorro y a San José que nos consigan de Jesús esta gracia que necesitamos de manera que nuestros hogares nuestras familias sean imitadores de la familia de Nazaret y en este momento quisiera desearles a todos ustedes un muy feliz y próspero año 2024 que sea uno de muchas bendiciones muy especiales para ustedes y los suyos el Señor esté con ustedes que Dios les bendiga siempre a ustedes y los suyos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén feliz año nuevo y a los que cumplen este nuevo año felicidades que sean de muchas bendiciones bonita semana para todos si esta reflexión de la palabra de Dios te fue de bendición y ayuda te invito a que nos regales un me gusta si no lo has hecho te invito a suscribirte a nuestro canal en youtube.com regálanos un me gusta y comparte el video con tus amigos y familiares así ponemos nuestro granito de arena para cumplir con el mandato del Señor que escuchamos en el evangelio según San Mateo capítulo 28 versículos 19 al 20 vayan y hagan discípulos de todos los pueblos enseñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado venid pastores venid o venid a Belén o venid al portal yo no me voy de Belén sin al niño Jesús un momento adorar yo no me voy de Belén sin al niño Jesús un momento adorar y la estrella de Belén nos guiará con su luz hasta el humilde portal donde nació Jesús venid pastores venid o venid a Belén o venid al portal yo no me voy de Belén sin al niño Jesús un momento adorar yo no me voy de Belén sin al niño Jesús un momento adorar de la montaña el pastor deprisa Belén va para adorar para adorar a Jesús que nació en el portal venid pastores venid o venid a Belén o venid al portal yo no me voy de Belén sin al niño Jesús un momento adorar yo no me voy de Belén sin al niño Jesús un momento adorar